Bienvenidos a Villa San Carlos TV Estamos acá con el inflamante entrenador de Villa San Carlos Jorge Ibaldo Bueno Jorge, primer día de entrenamiento con el plantel ¿Cómo te recibieron los chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, muy bien, bárbaro Así, un día cálido con el sol Los chicos estaban bárbaros también Obviamente, golpeado En doble Por la partida de un entrenador de la casa Una persona que ellos quieren mucho Y que quisieron respaldar Y golpeados también por la racha adversa que están viviendo Pero bueno, justamente les explicaba De que si hay algo en lo que nosotros estamos convencidos Es en que ellos tienen la llave para poder salir A atravesar esta puerta y empezar a construir otro camino No tengo ninguna duda Ninguna duda Hay buen material, hay buenos jugadores Sabemos que es un grupo bien predispuesto para el trabajo Lo demostraron el día de hoy Y bueno, después están nosotros también Tener la sabiduría Para llevarnos de la mejor forma a cada partido Justo hablabas del ex entrenador De Facundo Besada Un técnico de la casa Que lamentablemente por una cuestión de resultados No termina Termina dejando su cargo ¿Pudiste hablar con él? ¿Te comentó la situación que está atravesando el plantel? ¿Alguna referencia a los jugadores? Sí, llamé a Facu Hablé con él Con Bulli siempre hablábamos de él Han trabajado juntos Me decía Me dice, es un enfermito como vos Por mí me decía Que le gusta mucho el fútbol, el trabajo Me trató de primera Se puso a disposición Después Lucas habló con el profe Y el profe le pasó toda la data De jugadores que necesitaba Que se van a presentar Gente maravillosa Que quiere mucho al club Y que, bueno No va a ser el último paso Que van a tener por Villa San Carlos Van a tener la revancha A los técnicos nos pasan esas cosas a veces A nosotros nos sucedió En Villa Dalmín Un club maravilloso Donde la gente nos trató de primera Donde nos dieron todo Y jugamos 7 partidos Y perdimos 4 Y no pudimos ganar Y no estuvimos que ir Pero ese mismo plantel Después terminó quinto Entonces, bueno Fue la tranquilidad De saber que uno había elegido Un buen plantel Que por ahí se había armado Solo en la hora Pero que en el proceso Va a funcionar Como estoy convencido Que este también lo va a ser Bueno, Jorge ¿Cómo fue tu llegada del club? ¿Pudiste hablar con Alejo Colombo? ¿Con el presidente? ¿Llegaron a buenos términos? Claro Me llama Pachi Arizaga Que lo conozco hace muchísimo tiempo Me contó de que Facundo no seguía Que el presidente tenía ganas De charlar conmigo Esa misma tarde En horas nos juntamos Hablamos Y bueno, muy rápidamente Nos pusimos Yo tenía toda la predisposición Para venir Igual que el cuerpo técnico Nos amoldamos A la posibilidad económica Del club Venimos a trabajar Para eso Y la verdad Que estamos muy felices Porque ha sido todo rápido Entonces ya Desde el día viernes Que el presidente Se fue de la reunión Ya nos pusimos a trabajar Preparándonos en todo Para el partido Que viene contra el Uruguay Si bien ya tenés mucha experiencia Dirigiendo acá el fútbol argentino Y el ascenso También te tocó dirigir En dos oportunidades Irte al exterior Estuviste en Uruguay Recientemente venís en un paso Por el fútbol colombiano ¿Cómo fue ese paso? Es maravilloso Por ahí pude lograr como entrenador Lo que no había hecho como jugador Porque como jugador Siempre jugué en la Argentina Nunca me fui afuera Fue uno de los grandes errores Estuve en Uruguay Un año y medio Nos fue de forma maravillosa Con Sudamérica Estuvimos a un punto De entrada a la Sudamericana Un equipo siempre humilde Que estuvo muchos años en la E Pero que se había conformado Un gran plantel Un plantel que jugaba realmente muy bien El fútbol uruguayo Ha evolucionado muchísimo Hay grandes entrenadores Bueno, uno lo ve a Alfredo Arias Trabajando en la Liga de Quito La Riera está trabajando Acá en Godoy Cruz Almada es un gran entrenador El de Barcelona de Ecuador Y muchos otros entrenadores Que fueron saliendo Leo Ramos Que ha salido campeón con Danubio Ahora está primero con Peñarol Y bueno, llevaron una propuesta distinta Al fútbol uruguayo Que antes era un fútbol Muy de pelotazo Muy de segunda pelota Aparecieron nuestros entrenadores De propuestas Y el equipo nuestro también Jugó muy bien Por ahí cobró mayor dimensión El hecho de que en el mismo campeonato Le ganamos a Nacional Y ganamos Peñarol Que era algo que por ahí No se daba hace 60 años Y eso fue como que Magnificó aún más la campaña Y el paso por Colombia Y el paso por Colombia Fue muy bueno Me sorprendió Me llamó Jorge Bermúdez Con quien yo nunca había jugado Pero lo conocía De algunos eventos De veterano de Boca Me eligió él Cuando estuvo como manager deportivo Fueron 6 meses Muy lindos en el Huila No llegamos a entrar Entre los 8 Pero sí hicimos Una linda campaña En la Copa Pero bueno Después cuando se fue Jorge Nos pegamos la vuelta Pero me hubiese encantado Quedarme en Colombia La verdad es un fútbol maravilloso Y un país donde Nos quieren mucho Los argentinos Nos trataron muchísimo Con muchísimo respeto y cariño Volviendo de nuevo Al fútbol de ascenso Jorge ya contás Con experiencia Dirigiendo en esta categoría Viste técnico de Temperley Tristan Suárez De comunicación En dos oportunidades Club Que también Has enfrentado La situación del descenso Y lo has salvado Sí No llevo a los jugadores Yo lo digo siempre No pero es verdad Son los jugadores Uno Solo tiene una idea Tiene una parte Pero son los jugadores Después sí está En cómo bajar la línea Yo creo que hoy Las dos cosas más importantes Que tiene que tener un entrenador Es el manejo del grupo Y la lectura del juego Y hoy la lectura del juego Encima tenés muchísima más información Tengo justamente gente Que trabaja con nosotros Que trabaja en el tema Del videoanálisis Entonces Hoy en día No tenés tantos detalles Librados al azar Cuando yo arranqué Juegos del ascenso Me acuerdo que existían Los espías Que te iba a ver Los partidos Y venía con una hojita Y te notaba Lo que veía de los rivales Hoy todas esas cuestiones Fueron evolucionando Gracias a Dios Y bueno En una categoría Son todas las categorías Son distintas Y particulares Y todas son difíciles Pero bueno La B Metro Por ahí es en la que más He trabajado Y es especial Bueno El debut va a ser el día lunes Ante la Boa y Urquiza Acá en el gimnasio Salis Me imagino que con ansias De dirigir ¿No? Sí Muchas ganas Con muchísimas ganas Y bueno Ojalá que Que estemos en el mejor día Y empezar a construir En este lugar Nuestra fortaleza Por último Preguntarte Algún mensaje Que quieras darle al hincha De Villa San Carlos Que se te notó La verdad que Muy agradecido Con tu llegada No Agradecido yo Agradecido yo De tener la chance De trabajar En esta institución Que hace poco tiempo Que hace poco tiempo Tuvo la chance De llegar a segunda categoría Con un entrenador Que yo adoro Que es Ricardo Reza Que fue técnico mío En Colón Y que me ayudó muchísimo En un momento complicado En mi vida Donde yo me había roto Los ligamentos cruzados Y cada vez que lo veo Se lo agradezco ¿No? Porque no son detalles menores Que un entrenador Que sabe que no te va A poder utilizar Se quede todos los días Con vos Hablándote Y recuperándote Eso habla Un poquito De la excelentísima persona Que es Ricardo Reza Y nada Ojalá Que Dios me dé la chance De que acá Las cosas también No vayan muy bien Y bueno Generar esa linda comunión Con la gente De Villa San Carlos Así que bueno Ojalá que Dios nos ayude Que salgamos rápido De esta situación Que el club no se la merece Y poder estar de nuevo Peleando por cosas importantes